aquí les traigo un nuevo gameplay de 2K13 esta vez estamos jugando Minnesota contra New York King no pierdas balones durante el resto del juego ok, que alguien en el balón acá para pesarte a este detrás pop, giro, giro lento, pop, nos fuimos por aquí, vente papá rubio, huirita, adiós ni que huirita este, tiro de campo vamos, vente Carmelo, vente Carmelo es todo Mayer, oh, bossing out, rebote para mí, eso es 500 rebote, Kirilenko viene, zumba oh, asistencia de Kirilenko oh, que malo es este y el mío, ¿cuál es este? Jason Kee con la bola Carmelo Anthony, pasa Jason Kee, Jason Kee de 3 bossing out, Carmelo ahí, está bien ahora la bola aguanta eso, papá bombazo bombazo D3 5 a 5, 5 a 5 gente, a mí me gusta grabar el gameplay completo para que tú veas cuando robas balón ah cuando penetran, cuando a mí me dan los clavos no como otra gente que se las espetan en la cara y no lo suben para que no lo vean oh, bonita ah, bien ah, bien, ah, bien. como ella, como ella, como ella veinte, dásela dásela, dásela, Jason Jason Kee con el yo-yo este va de 3 Oh Va a volar el pajarito Está bien Suelta Suelta la frente Grilenco Gente Toma Tres más Tres más Tres más Tres más Coño Vamos Estamos aquí Míres hijo de puta Toma Te voy a enseñar El game Está bien Fue ahí El replay Fue medio trilly Pero Me romo ya Dame la bola Viene Pop No podemos perder balones ¿Qué es esto? Está bien chuleta Pero la metí Vamos Uh Carmelo con el balón ¿Qué hizo este loco? Mira aquí Grilenco Ni que ni que ni que Ni que tirándole a este Me caso en nada Si acaso le salió Si acaso le salía A Carmelo No voy a hacer que Se ponga potrón Vente nene Que tú no puedes conmigo Tate quieto Rebote 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 Está bien Buena Vamos Dame el balón Dame el balón Toma Kili Toma Kili Te voy a ir De esa Asistencia Asistencia Buena 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 Dice Tape Tape Si Derecho a la Tanque Tú vas a hacer La tirale Esa Chuletero Buena Defensa Al tiro Tiempo pedido Regreso rápido No tengo que cortar el video Vente Vente Aguanta ¡Pam! ¡Vente! Vente Vente Cámbelo a Anthony con el balón Cámbelo a Anthony con el balón ¡Oh! Corte de balón ¡No, no, no! Corre, 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 corre Sale William Buena, 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 buena ¿Qué pasa aquí? Falta, falta sin posesión Está bien Dásela a Rubio Yo no la quiero Dásela a Rubio Toma el Este, vente, regresa Dame la bola Dame la bola Mete William que fuiste solo Rubio Bacalao ¡Oh, varé aquí! Yo me metí en Yo me metí aquí en Timberwood Por Barea Y no está Y no está Mira dónde está Está ahí Va de tremera Un bombazo de tres J.J. Barea Mete Pop Oh, se quedó afuera Se quedó atrás No Mete Vamos, sube de ahí Oh, asistencia Se burro Llegamos Llegamos 10 puntos Un rebote De asistencia Es un bueno Vente No voy a brincar Ahora para ahí Oh Gente Buena defensa Carmelo Tirar El rebote mío Obligado Pero obligado Y este Vamos, vamos, vamos Sube, sigue hasta abajo Sigue hasta abajo Sigue hasta abajo Sigue, sigue, sigue Sigue, dame la Dame la asistencia Coño Este Tres asistencias Tres asistencias Es un bueno Vamos a buscar por lo menos El doble doble Espérate que este me quiere ir Si me quiere ir No te vas a ir, nene No penetre No penetre No penetre Que estoy aquí yo A ver, la metió Mucho dice Toma, Rullo No, no, no Mira a este loco Mira a este loco Qué chuletero Malo No me salen Va de tres Llegó Eso es un buen malo sexto Sí, señor Ok, vengo ahora Ya regresamos Espérate, espérate, espérate Ok estamos aquí, estamos aquí de nuevo, estamos aquí de nuevo vamos al bombazo, estamos como un bombazo entrando y bombazo, entrando y bombazo viene, viene Jason, tira todo Mayer, dame ese rebote, tira, tira, dame ahhh, era raro que fallara, charlatán ok, se acabó el primer quarter regresamos ahora, ya estamos aquí de nuevo Ricky Rubio con el balón, me está mirando me la pasó, hago aguaje oh, oh ese sonido medio pendejo, es el de mi teléfono oh, toma Rubia, que tú haces, yo se la pase a Rubio eso me encojona, mira el loco este me caso en nada avinta, 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 que se puede hacer, que se puede hacer bossing out, bossing out, viene, mete colorado dame la bola Rubio, dame la bola Rubio, que tú no sabes manejar el balón mira eso, mira, bam, asistencia 4 asistencia, 2 rebote, 16 puntos, bueno ahhh, buena, buena, buena este va a ser eso mismo eso mismo que va a ser el colorado, esto es una chuleta una chuletita dásela a este, dásela a este, de todo vamos a la corta dásela a este, dásela a este Carmelo Anthony bossing out la metió dámela bola casi porque Rubio no sabe venirle el balón toma Rubio dámela otra vez, dámela, dámela otra vez oh, me salió, toma, tómate tú toma este tú, toma, no mete el nombre 5 rebotes, 16 puntos, bueno chico, pero el mío no toca el balón hazela Anthony, ahí es todo, Mayer, bossing out a este no me hago un rebote, estoy que no me con el rebote ok, 20, 20, 20, me bajaron solo 20 20, 20 que me dejaron solo 20, 20 que me dejaron solo tiene 19 puntos 20, JJ JJ va a ver con el balón dásela a este, dásela a esta vez que hace viene, viene Diffen, Diffen ay, ay, bendito que cagao viene por 8 arriba dámela bola Rubio, que tú no se llamas ni el balón vente, salme, salme todo, Mayer, salme toma, toma Rubio, toma Rubio no, no, no es Ricky, pero es Rubio ahí se sienten a Rubio, ponme base, que eso es lo que yo silbo mira este, mira la Diffen esta ah, me rebotea a mí este, ven acá, vente, 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 vente de 3 diablo, que chuleta, chuleta, chuleta mala mía, mala mía, mala mía, mala mía vente, color a U, ahora sí embuste toma, sube de 3 sube de 3 no, no, acá me cae en nada ahora sí, color a U oh, oh, oh puf, son buenos, son buenos, son buenos vengo enseguida regresamos regresamos oh toma, vente de 3 sube, sube, sube ay, bendito sea la madre este equipo no me gusta pero chicos, yo en Orlando estaba bien por pendejo por pedir cambio vente Kirilenko, pero es que no la miren toma, toma, toma no la tiras tú, la tiro yo oye, Orlando yo la pasaba de 3 y cualquiera hasta Dave la tiraba de 3 dame, dame, dame vamos, dame la bola dame la bola voy a hacerme yo con esta gente toma ay, bendito dame un pique dame un pique voy priva adentro bien loco ¿qué es esto? y llegó voy a cortar los dos tiros libres oh no, déjame tirarlos yo ahí ay, lo fallé ay, ni que dos tiros libres sí, sí ni que dos tiros libres qué pendejo y la metí dame la bola no me ca... ah, bien, nene te curate porque estoy chiquito aguanta la cosa la kirillen cojeme la bola ay, bendito que si me baja el espacio con la oreja la donqueo oh, ay, pugnita está bien, está bien está bien, está bien está bien, está bien está bien está el celular sonando este... a quién se la pasó a quién se la pasó vamos a darle break vamos a darle break oh tirito para atrás llegó ahí está, ahí está vamos, vamos, vamos pop, pop, pop mira cómo me muevo mira cómo me muevo mira cómo me muevo mira cómo me muevo pasa, sale el mío no lo ves que está solo está bien rebote ah dame la bola vene, vene, vene ay, se la di que no era qué jodotienda ah, era el cerito y le doy el cuadrado mala mía, mala mía gente, mala mía mala mía, mala mía mala mía vene, vene, vene difen vene, vene, difen vene, difen dame la bola difen pásala a ver ellos la pasan a lo loco y cae donde tiene que caer la paso yo y no la boto vene, nene vene, dame la frente dame la frente que mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer ay, me emocionó y no hice un carajo mira, una chuleta hizo el de cabrón buena asistencia está bien buena asistencia vamos, vamos rápido, rápido dame la bola acá dame la bola acá que es de que Ricky Rubio no está jugando los demás meten mira para allá mira para allá mira, mira, mira ese movimiento de equipo eso es de ellos y después que ellos te vas todas las cosas cambian mira, mira para allá mira, mira oh, campo atrás difen difen vamos, vamos, vamos dame la bola, dame la bola dame la bola Rubito no Rubio Rubito ¿quién es? no, ¿a quién tú hace pasándosela a ese? jodio loco dámela a mí de tres Varea no puedes conmigo, nene vamos, vamos 28.6 rebotes en realidad a mí no me importa los puntos a mí no me importa hacer el doble doble más nada así es mejor ser un jugador completo hacer como Kobe que que la tira toda no hace asistencia no Gardea toma, 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 toma toma, toma sigue, sigue por y para abajo sigue por y para abajo ay, bendito mira, ni que ha tirado una chuleta mente mente tira, tira, tira que te la voy a dar el cabrón tira dámela, dame, dame, dame vamos, sigue por y para abajo sigue por y para abajo ay, cagadito ay, cagadito oh, Kirilenco en la casa no se la va a la varia no se la va a la varia para que vea como se que el de aquí no se la varia no se la varia oh, oh oh mira esta diferencia mira esta diferencia mira esta diferencia la pasa mente, Carmelo mira esta Diffen que no hay nada falta personal dos tiros libres mente, dame la bola dame la bola dame la bola zumba y tacho que va a meter eso 54 a 45 este vamos a ver que era el jugador del partido rápido, rápido, rápido Edgar Rodríguez 28.2 rebote 6 asistencia vengo rápido estamos aquí consigo una canasta una asistencia un rebote un robo y un tapón o un tapón que quede claro viene asistencia vamos coge la bola coge la bola vamos a empezar ah, diablo mente que llegó el tapón 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 míralo ahí oh pero fue rubio no fui yo dame la bola cógeme la asistencia 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 Llegó Viene Nos falta el punto El punto de rebote Y un tapón O un corte de balón Ese corte de balón Se va a hacer malo Pero voy a mí Pero voy a mí Miren Más malo va a hacer ese rebote Más malo es hacer el rebote Porque los puntos se hacen así Chécate que fácil se hacen los puntos ¡Oh! ¡POP! Se la pasa es que no era ¡POP! ¡POP! ¡Toma Kirilenko! ¡Ay! Pero es Kirilenko presentado ¡Au! ¡Adi! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale chicos! Porque voy a tener que empezar a dar el foul Luego por el gol de eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube la bola! ¡Sube la bola! ¡Este rebote es mío! ¡Sí o sí! ¡Oh! ¡Pumita! ¡Ya tengo el rebote! ¡Me falta! ¡Me falta! ¡Me falta el corte de balón! ¡Ah! ¡Y los tiros! ¡Los tiros! ¡Pero los tiros! ¡Mira cómo se hace! ¡Embuste! ¡Cógela! ¡Dale Rubio! ¡Ay! ¡Bendito! ¡Mira así! ¡Así que se hace esto! ¡Llegó! ¡D3! El árbitro lo dijo ¡Vamos! 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 ¡Que me falta el corte de balón! ¡No! ¡Pidan tiempo! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí rápido! ¡Vamos! 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 ¡Pasa! ¡Pasa esa bola! ¡Pasa esa bola! ¡Vamos! 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 tapón la bola este toma aquí rilenco vamos con ese balón entonces oa carmelo ahí tengo el mío tengo que quitar el balón si lo tengo que quitar ese balón este regresamos a nota también estamos aquí estamos aquí estamos aquí está muy bien ahora la ruido para la bola como se venía el balón pop 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 tomar toma hay pero mira quién va a tener que hablar con el árbitro para que me pongan aquí en red y viene a la vida fue que le dio le dio le dio una rodilla como vamos rápido 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 pero aquí 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 de ahí de allá abajo que se joda viene viene el tapón viene el tapón se aproxima el tapón a tiró flores vamos 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 estamos por 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 9 arriba la bola toma rubio esta gente están buscando el peo pop desarmé pero guirilenco no me deje el balón mente en la carota a la mía a la mía mucho yo llevo ay se la pasan al mío para acabar de joder el y yo acá ay dios vamos vente vente dame la bola dame la bola para enseñarlo con un bombazo Wempi papá Wempi ay bendito pero si esta gente ahora no quiere ni meter dame Jason key dame Jason key para quitarle la bola dame Jason key para quitarle la bola dame Jason key quítale la bola Jason vente dámela 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 al frente dámela al frente acá mira 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 que va acá oh se la corte se la corte de pecho me cago en la madre por poco dámela dámela acá dámela acá dámela acá que lo que yo hice ahorita no vuelva a suceder ay bendito peor todavía y le elenco jaja jaja mala mía gente estoy jugando malo pero es que estoy desesperado por hacer el corte de balón es un corte de balón lo que yo quería hacer no es eso adelantado en mí excelente ivity hay miren 4 me pica un ojo me pica un ojo corre que me pico un ojo allá de los rubios estoy arriba hace frío ahí arriba el bacalao este toma Jon Stop, Llegó la salva el mío, el mío, el mío, el mío, el mío, el mío, el mío es mío, ay sí, no, punta corta ese balón viene, 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 está asustado, se le ve en la cara pero este no, este no está bien Vámonos en esta esquina Vámonos en esta esquina Rubio en esta esquina En esta esquina En esta esquina Va de 3 Embuste Y Oh Más foul todavía Ay Qué pendejo No dije No deje la La grabación Mala mía Mala mía Tiro libre Llegó también Ok Vengo rápido Llegamos 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 Dale Dale Chuletero Ay Qué bendito Qué chuletero Oh Bravo Pugneta Así es que Necesito yo Para que me den La asistencia Adiós Espérate Y yo todavía Tengo que dar El día La este Vamos Deben 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 Y Por Deben Deben Y Mira Cómo Lo vamos A terminar Mira 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 Ya Completamos El objetivo Mira 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 Este Mira Este este loco bien este loco que chuletero mire que me sentaron vengo vengo ahora estamos quitamos que ahora estamos y tratamos que tratamos que otra vez se acabó el tercer cuarel vamos para el cuarto regresamos ok regresamos último cuarel este 83 a 60 40 puntos y 8 asistencia 4 rebotes me faltan dos asistencia más y hacemos el doble doble y soy feliz y un tirito de aquí no cae mal toma la sala y son las a la 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 y son que dicen más pendejas gente que se la quito mente que se la quito la de chandel tira no y eso que no y eso quiero jason kino que el cabrón la mente ahora volamos a volar rápido mente mente aquí se la de quien se la de no se la de a nadie pop un poquito de drivel un poquito de drivel nos vamos para aquí nos vamos para que nos vamos no asistencia a se la tiré al rubito este la venta bien verán y que me sentaron por estamos y otra vez estamos aquí otra vez estamos aquí otra vez muy por poco mira de 3 fallo mente a mala bola a la bola a la bola sigue 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 por y para abajo porque lo paran mente rubito este reina de 3 ese no falla no fallaba mira este mira este que no ha hecho un carajo hoy ayer me faltan dos asistencia es que se me olvida el chico y me pongo a comer de lo que pica el pollo viene 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 aguántate esa le damos la asistencia por y está vamos la sala y son las rayitos a la venta 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 ya allí son que de 3 que no come mierda no es tímido anda mala bola Diffen, 20, 20 Diffen. No estoy fácil, Gardeando, papá. No estoy fácil. Vamos, 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 vamos. Saca, saca el balón, saca el balón. Tan hachutadito. Dásela a este, dásela a este, dásela a este. Dásela a este. Eso es chuleta. Ah, también la ha metido. Dime la bola. Dime la bola que esta gente es tan cagado. Salme Chandel, salme Chandel, salme Chandel. Espérate, no, 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 pongo lo suave para ahí. Ay, me quieren dar una prendida. Pop, pop. ¿A quién, a quién, a quién? A este, a este, vamos, vamos, vamos. Dámela, dame la asistencia. Mira qué chuletero. Mi caso es en este equipo lo que hay un chorro chuletero. Ahí. Dámela bola. Toma William, toma William, toma William. Ah. Estoy haciendo, estoy haciendo, necesito una última asistencia. Lo que me queda son tres minutos. Este no ha metido una en tal que, entre el juego, Carmelo Anthony. Mira, para allá me estaba dando la nota por buscar la jodía asistencia esa. A ver, Rindon, sigue privado, sigue privado, Rindon. No me la deja a mí. Ok. Voy a tener que buscarla así o así, de alguna u otra manera. Mírala ahí. Ay, bendita. Mira, me sentaron. Ahora hay capa. Mira, mira, no la, no la, ahí se me cago en la madre. Ay, Dios mío. Está bien. Jugador de partido. Edgar Rodríguez. Este, nada, mi gente. Dejamos este gameplay aquí. Si les gustó el video, denle like y comenten. Nos vemos hasta la próxima.